a amigos si hay todo el mundo bienvenidos un día más al canal de vuestro amigo el yoshi azulito y bien como habéis podido observar en el título y en la miniatura hoy os traigo un tutorial de cómo vamos a poder instalar shaders en sk launcher totalmente gratis fácil y rápido sin complicaciones vamos a usar la versión 1.20 pero como siempre os suelo decir se puede aplicar a cualquier otra versión del sk launcher así que todo lo que os voy a pedir para este tutorial es que os quedéis hasta el final del vídeo y me dejéis vuestro like activando la campanita de este canal una vez dicho esto vamos a comenzar con el dichoso tutorial de cómo instalar shaders en el sk launcher bien amigos pues nos encontramos en el escritorio de mi ordenador y aquí podemos ver el sk launcher vale que es el launcher donde vamos a poder instalar los shaders es necesario de que tengáis instalado el optifine si no sabéis cómo instalar optifine os recomiendo mucho que vayáis a mi canal y entréis al vídeo tutorial de cómo instalar el optifine de hecho os lo dejaré en una etiqueta por aquí arriba así que ya sabéis primero instalar optifine y una vez lo tengáis vamos a continuar con los pasos para instalar shaders así que vamos a continuar bien amigos pues yo os recomiendo esta página que es donde vamos a poder descargar cualquier tipo de shaders curveforge de hecho vais a tener el enlace en la descripción para que podáis acceder a modo de ejemplo yo voy a descargar los complementary shaders pero que sepáis que se pueden descargar cualquiera nos vamos aquí archivos y nos vamos a la versión a la que vamos a querer instalar los shaders en este caso como bien os he dicho lo vamos a hacer para la 1.20.1 así que le doy a doblan file y esperemos a que salte esta publicidad y que se descargue el archivo como veis ya tengo el archivo de los complementary shaders que son los que he descargado aquí totalmente descargado listos para ser instalado así que qué es lo que toca hacer ahora pues muy sencillo quiero que todo el mundo preste atención vamos a presionar el botón windows más r lo vuelvo a repetir simultáneamente windows más r y si es la primera vez que instalas algo en minecraft pues tendrás que escribir a pp data porcentaje así tal como lo estáis viendo en esta pestañita emergente le damos a aceptar entramos dentro de la carpeta punto minecraft y ahora una vez dentro de la carpeta punto minecraft muy importante que busquéis todos una carpeta que se va a llamar shader pack aquí la podemos ver en mi caso vale shader pack shader pack por la s aquí y bueno dentro de la carpeta shader pack vamos a arrastrar los complementar y shaders y ahora sí que si los tendríamos instalados pero como bien os he dicho al principio del vídeo vamos a ver todo acerca de los shaders en sk launcher y vamos a iniciar el sk launcher para que lo veáis y los vamos a configurar para tenerlos puestos y poder disfrutar bien amigos pues este es el sk launcher y acabo de iniciarlo para la 1.20.1 con el optifine muy importante que instaléis el optifine y ahora vamos a ver cómo vamos a poder ya tener totalmente configurados e instalados al 100% nuestros shaders que es lo que vamos a hacer pues muy sencillo nos vamos a ir a opciones a vídeo setting a la pestaña de shaders que si habéis hecho todo bien nos tienen que aparecer y veremos que nos aparece en off o sea por vanila no existen shaders en minecraft es normal que aparezca en off y vamos a seleccionar los que tengamos instalados pueden ser cualquiera yo pues bueno los complementar y shaders así que los selecciono y una vez que lo tenga seleccionado lo tendremos que dar a down y ya aparecerán para jugar y bien amigos pues aquí estoy en el mundo con el que he comenzado el vídeo pero a diferencia de con el yoshi con este señor rico un poco extraño la verdad es una de las skins que te dan por defecto en el sk launcher pero bueno el caso es que podéis ver los shaders que hemos instalado que la verdad se ven totalmente preciosos y muy bonitos así que yo creo que el objetivo del vídeo se ha cumplido a la perfección de todos modos si tenéis algún tipo de duda o problema no olvidéis en dejármelo en los comentarios y nada chicos espero que os haya servido mucho que me dejéis vuestro like que os suscribáis al canal y nos veremos en el próximo vídeo como siempre os digo chau chau chau